Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que estés muy, muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de recomendaciones para personas que tienen gastritis. Sabemos que es una patología muy incómoda, ¿verdad? Que muchas veces está muy relacionada con la alimentación y con los tipos de alimentos que consumamos. Entonces, bueno, es importante, a pesar de todo, llevar una alimentación lo más variada posible. Sabemos que en los momentos en que estamos en fases agudas, en fases de mucho malestar, pues tenemos que tener un poquito más de prevención, pero cuando estamos bien, ojalá que sea lo más variada posible. Excluir aquellos alimentos que van a crear molestias o que nosotros sentimos que nos irritan o nos generan más acidez. Distribuir los alimentos en cinco tiempos de comida, desayuno, merienda, almuerzo, merienda en la tarde y la cena. ¿Por qué? Porque eso hace que no estemos los jugos gástricos. Cuando se segregan, hayan alimentos que ellos vayan a atacar y no empiecen a maltratarnos un poquito las paredes estomacales. Comer cada una o dos horas antes de ir a la cama, no hacerlo inmediatamente y luego acostarnos, porque eso también puede generar un aumento en la gastritis. No hacer comidas abundantes, comidas muy pesadas o grasosas. Comer lentamente, masticar bien los alimentos. Entonces, probar tolerancia a alimentos altos en fibra, porque se ha visto como que estos alimentos generan como un poquito más de malestar y un poquito más de distensión, inflamación o malestar de la gastritis. En caso de que no toleremos algunos vegetales, pues se recomienda crudos, pues se recomienda entonces cocinarlos bien, como para aumentar la tolerancia o comer las frutas sin piel, para así bajarle un poquito a la fibra y entonces eso hace que nos caigan mejor o que disminuyen esas sintomatologías de gastritis. Excluir alimentos muy salados, conservas artificiales o muy condimentados, como el vinagre, salsas chinas, salsas lisanas, condimentos o algunos adobes, el chocolate, los chicles, generan muchísima distensión y muchísimo malestar. La pimienta, el chile picante, la mostaza. Esos son alimentos que más bien hacen que inflamen o que no generan que nos sintamos bien si padecemos gastritis. No consumir café, té negro, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas. Evitar alimentos como el tomate o las salsas de tomate o frutas muy ácidas, como la piña, la naranja. Evitar alimentos muy calientes o algunos muy fríos, ya que también generan o provocan irritación. Realizar preparaciones sencillas como a la plancha, hervidas, al horno. Recordemos que no está recomendado alimentos muy grasosos o preparaciones muy grasosas. Entonces lo que es frito y empanizado, pues también va a hacer que se irriten más nuestros estómagos, entonces vamos a sentir mayores malestares. Y todos esos tipos de alimentos nosotros los vamos a excluir en fases en las cuales estemos muy afectados o si del todo lo podemos excluir no nos va a faltar, o sea, no nos va a hacer falta. Sin embargo, podemos ir incluyendo algunos alimentos paulativamente, como vamos mejorando ciertos síntomas, esto como para aumentar la variabilidad de la dieta. Pero recordemos que lo más importante es, si tenemos una gastritis que se controle, que estamos bien, pues podemos tener una alimentación muy variada, pero si la gastrizamos en una fase aguda hay que quitar todo eso que nos va a irritar o nos va a aumentar los malestares. Sin embargo, van a ver que de todas las recomendaciones que brindes, siempre, siempre gana una alimentación saludable. Así que sigamos una alimentación saludable, una alimentación que sea a tolerancia de acuerdo a nuestra patología y la gastritis que padecemos. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.